Vamos a hablar de esta actividad que viene organizando esta organización sin fines del lucro. Estamos hablando de la organización por Concepción Dame una Sonrisa. Realizaron una sentata con merienda a todas estas actividades a favor de la salud mental. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y Concepción Dame una Sonrisa, como ya saben, se fundó en 2020. Este año cumplimos tres años. Vamos a estar hablando de lo que es la adicción, depresión, ansiedad. Y somos un grupo de jóvenes que lucha contra el suicidio en especial. Tratamos todos los temas con enfoque de salud mental. Sea ambiente, sea artística, todo con enfoque de salud mental. Porque es un grupo que toca, ya que no conocemos otro que toque un tema como este. Que es bastante importante, es muy delicado. No cualquiera puede tomar las riendas de este tipo de temas. Obviamente ofrecemos una merienda esta tarde acá en la plaza. No es mucho, pero es lo que pudimos conseguir. Es lo que aportamos a la comunidad, a los jóvenes. Acá tenemos servicio comunitario de peluquería masculina. Tenemos a los psicólogos, tenemos a Wilson. Vamos a tener un poco de actividad física. Tenemos a la instructora Álva Morales. Psicología conmigo. Vamos a tener a la licenciada Jimena. Vamos a hablar de manejo de emociones. Que es súper importante para poder sobrellevar día a día la vida. Exactamente. Y bueno, ¿hasta qué hora aproximadamente van a estar esperando a los jóvenes a los que quieran participar? Están invitados. Vamos a estar acá prácticamente hasta las ocho y media, nueve. A más tardar, ¿verdad? Para no estar tan tarde. Entonces vamos a tener también números artísticos. Va a estar Julie López con su grupito. Vamos a estar tocando algunos temas. Vamos a escuchar música. Acá vamos a tener una cajita de corazón que es para las personas que de repente quieran ayuda. Y no hace falta que nos digan a cada persona, sino que esta cajita va a ser el lugar donde pueden dejar sus datos. Y yo, la psicóloga, con mis colegas, vamos a estar comunicándonos con ellos. Y bueno, por lo que vemos, son un grupo bastante comprometido. Están una buena cantidad de integrantes. Sí. Estoy muy agradecida que este año se sumaron bastantes jóvenes estudiantes de profesiones diferentes, tanto como psicología y otras profesiones que nos están ayudando muchísimo. Como te digo, hay ingenieros, hay cosas físicas, hay arte. Y como siempre, vamos a hacer murales más adelante, porque es lo que nos caracteriza como grupo de concesiones meros sonrisas. Exactamente. Y bueno, otras actividades también se van a sumar. Exactamente. Tenemos un granograma que vamos a ir pasando fecha por fecha. Y esto no termina acá. Es el inicio de un gran proyecto.